Muy buenas a todos, en este nuevo video vamos a ver la inicialización de unidades de disk a través de Windows Server Code Ok, lo primero que debemos hacer, antemano, es introducir nuestra clave analizadora Ok, primero procedemos a inicializar nuestra PowerShell Unos segunditos, para que caiga la interfaz Ok, luego que nos da el permiso, procedemos a escribir el siguiente comando Que dice, para visualizar los discos que tenemos dentro, lo que tenemos en nuestro sistema Esta cargando, ok, como pueden ver en este apartado de aquí Estos son los discos que tenemos en el sistema Como pueden ver aquí, el número 0 Ya esta inicializado Pueden ver el estilo, tenemos dos formatos Dos estilos de formato que es el MBR y el GPT Estos son los dos sistemas de formato que encontramos Estos dos discos, el número 1 y el número 2, como pueden ver Si, su estilo de partición está en RAW, eso quiere decir que no está inicializado Ok, para inicializar un disco a través de nuestro Core NUMBER Introducimos el siguiente comando Introducimos el siguiente comando STALGE SLAT DISC SLAT DISC SLAT NUMBER Y el número del disco que queremos inicializar En este caso, el 1 y el 2 En este caso, el 1 Ok Y aquí procedemos a escribir el tipo de formato que queremos que tenga nuestro disco al inicializarse Si el GPT o el MBR En este caso, yo le asignaré El GPT Ok Entra Ok No le puse el guión a partición Quo El número Seippy NUMBER Si olviden, de eso, por eso fue la mierda de arriba Guión Tengo esta La GPT Ok, ahora si Según el sistema nuestro disco se inicializo Si queremos comprobar es Que dimos el comando Primer comando y arriba el G Dis Y como pueden ver aquí El disco número 1 Ya tiene nuestro estilo Asignado el GPT Al igual que el otro Y el otro si lo queremos finalizar El mismo proceso Y inicialicemos el otro Pero con el otro formato Dis Number 2 Ok Procedemos a escribir el mismo código Comando Y en vez del estilo GPT En este caso le asignaremos Mvr Ok Vamos a enter Paremos que caiga el sistema Ok Y como pueden ver esos son los pasos Los sencillos pasos para inicializar Nuestras unidades de disco Nuestras unidades de disco a través de nuestra Tienen nuestro estilo de formato Tienen nuestro estilo de formato El Mvr Como los inicializamos Como los inicializamos Muchas gracias chicos Hasta aquí Hasta aquí el video de hoy Hasta aquí el video de hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!